Una besa. Siento que te desespero, si la ella la bonita viene, me dice que no me amas, me cuenta que no me quieres, yo no quiero ni a la vida, sin tu amor de mi salida. Ven mi Cholita, siendo solita, te necesito, ven mi abacito. Ven mi Cholita, siendo solita, te necesito, ven mi abacito. Ven mi Cholita, siendo solita, te necesito, ven mi abacito. Ven mi Cholita, siendo solita, te necesito, ven mi abacito. Ven mi Cholita, siendo solita, te necesito, ven mi abacito. Ven mi Cholita, siendo solita, te necesito, ven mi abacito. Ven mi Abacito, ven mi abacito. Ven mi abacito. Ven mi abacito. Ven mi abacito. ¡Vamos, señora de la manda! La reta de la manda. ¡Ey! ¡Aquí me la inicia! ¡Ven, fin, a ver! ¡Aquí me la saco! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo un minuto nos quedañado Para reclamarnos de ese lugar Que es todo lo que nos da princesa No llores solita, desmantador No llores solita, desmantador Dile a tu papita que ya verás Dile a tu papito lo volverás Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Y la obra Clínica Dental Master DEN Odontología de calidad a su alcance Especialistas en odontología estética y prótesis dental para niños y adultos Plan de seguro dental familiar Brindamos lo mejor de la odontología estética Endodoncia, periodoncia, ortodoncia y radiología Realizamos lo último en odontología Blanqueamiento dental con láser inmediato La clínica dental Master DEN Cada vez más cerca de usted Visítanos en la avenida Tacna 338 Interior 303 Lima Cercado O al teléfono 330-3290 Y en el Girón Chinchay Suyo 401 Urbanización Zárate San Juan del Urigancho Teléfono 330-3290 O a nuestra página web www.masterden.com Consulta y examen dental Completamente gratis Además, aceptamos convenios sociales con instituciones privadas y nacionales Atención, músicos, artistas, solistas, todos Equipado con tecnología HD De última generación Realizamos mezclas Masterización Creamos pistas Nuestro teléfono 9996-32189 Nuestra página web www.estudiosentimiento.com Producciones y estudio de grabaciones Sentimiento www.estudiosentimiento.com www.estudiosentimiento.com